bueno 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 me da cuenta que los vídeos de j jordi y sus ridículos os encantan como a mí porque es un meme andante y no tiene vergüenza y sabe lo que es el ridículo y como sabéis nuestra comunidad elige lo que quiere ver he cogido unos cuantos ridículos porque hay miles de millones sería interminable ahora de nuestro que dio llora jorge para que disfrutéis durante todo este día bueno y en los que sigan previa a la champions que jugamos hoy contra el rb leipzig y que debemos sacar un resultado muy positivo porque nosotros somos el real madrid el mejor club de la historia por mucho que los palanqueros intenten decir que son ellos cuando es un club de nada que están siendo humillados una y otra vez pero j jordi sigue hablando de que son el mejor club de la historia y no se cansa de ello de decir pues venga sin más dilación vamos a ver como ya he dicho antes no están todos los cascas que se va j jordi y si queréis me podéis enviar los enlaces en el cajón de los comentarios para hacer otro otro día venga va vamos a ver a j jordi barça gate balancas tv empezamos si el madrid va a la europa league escuchar esto que esto es fuerte si el madrid va a la europa league quiero que el madrid gane la europa league iré con el madrid en la europa league quiero ver a sergio ramos levantando la copa de la europa y ese día ese día yo iré con el real madrid mira que os digo si el madrid se va a la europa league alerta por su normal alerta por su normal quiero ver a sergio ramos levantando la copa de su clan hoy como me reía por dios algún día algún día a ver si os la tarde que llevo llorando la tarde que llevo a mi hijo llorando la tarde que llevamos todos los culés llorando me da igual el culpable son todos que alguien piense de una vez en los aficionados de verdad quien piensa en nosotros tanto de esto que el fútbol es de la gente el fútbol es de la gente coño que lo demuestren que se pongan de acuerdo me da igual como y lo digo sinceramente he defendido a messi a muerte he defendido a messi a muerte he defendido a messi a muerte lo he defendido a muerte leo por favor te lo pido por favor no viene de un millón y de dos ni de tres ni de cuatro ni de veinte vas a ser rico el resto de tu vida por favor quédate me da igual quédate señor la porta en deuda más el club se lo tienes que deudar pero que se quede el problema el problema de la deuda no es leo messi es los jugadores que se están quedando de verdad alguien se va a ilusionar de verdad alguien se va a ilusionar con un titi con pianix con griezmann estos no dan felicidad leo messi nos ha dado 20 años de felicidad de emociones jota de verdad lo digo es que no me lo puedo creer que por culpa de esta gente me quiten parte de mi felicidad joder que son momentos de vida que nos están no falta no 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 en acá en no corazón Es que nosotros somos el Barça Y ahora yo te digo Pero Jota, perdóname Jota Pero no estás viendo que el Barça que tú tienes De chico, que tú has ilusionado Con el que te has ilusionado todos estos años O con el que todos nos hemos ilusionado No tiene nada que ver ni de lejos Con el Barça de hoy Ni de lejos Te vuelvo otra vez a repetir Vuelvo a ser el símil que llevamos usando Semanas ya La delantera del Barcelona de antes de ayer Y la de hoy Que hoy ha jugado de yo Pero Cristóbal, entonces que no nos presentamos No vamos a jugar los partidos Nos ponemos a defender Oye, Ter Stegen es malo Araujo es malo De Jong es malo Depay es malo Pedri es malo Jordi Alba es malo Busquetsch es malo Lo que pasa es que si los pones a defender Porque como viene el Bayern Vamos a ponernos atrás Que no nos marquen siete Que somos el Barça Que somos el Barça Me da igual si nos meten tres Yo voy a intentar marcar cuatro Hoy desde el minuto cinco Digo No da igual si nos meten tres Cuatro Si es que no hemos chutado a puerta El Barça Como puede ser que en el Camp Nou No chute a puerta Pero que propuesta es esta de fútbol Si luego tú Me vienes y me ganas Pero yo lo he intentado Y he intentado Y he chutado Y he hecho cornes Y he hecho cosas Te doy la mano Eres mejor Cristóbal Eres mejor Pero es que hoy Es que no lo sé Son mejores porque ellos lo han intentado Pero es que el Barça no Y perdona que te diga El Barça tiene buenos jugadores Que no tiene una plantilla buena Lo sabemos todos Pero hay siete o ocho Que son muy buenos Pero si los pones a defender Pero te digo lo mismo Pues entonces ponme a mí a defender Que De Jong no es el delantero Centro de titulares del Barça Lo sabemos todos Que De Jong está para lo que está Lo sabemos todos Que con Ansu Fati Con Dembélé Seremos mejores Lo sabemos todos Pero hoy no estaban Hoy no estaban Y hoy lo que he visto es un Barça Que para mí este escudo Que pongan otro escudo Este no era el Barça Este no era el Barça Era un sistema de juego De decir Pues bueno Pues Pero que tú estás apelando Tú estás apelando a la actitud Tú estás apelando Cara de perdedor Y yo no Es que yo tengo cara de perdedor Y estoy hasta las narices De tener cara de perdedor Lobo Estoy hasta las narices No puedo más ya Con la cara de perdedor Tengo ganas De salir a Europa y ganar Revélate No, no Es que estoy harto Es que estoy harto De los fracasos Y que venga Edu Aguirre aquí Y me digas Que podría decirte Es que no sé qué No sé cuántos Coño Si es que tienes razón Es que no puedo más No, claro Lobo Es que no nos hacemos bien O sea Nos hacemos daño Pensando No, la Copa en la Liga Focaliza Que sí, que estamos en un proyecto Que creo en el proyecto Que este proyecto Nos va a ir bien Que confío en Xavi Sí, pero estoy Hasta las mismísimas de esto De perder en Europa Y venir aquí Y tener que poner la carita Y que vengan ellos Y me digan que tenemos cara de perdedor Coño, sí Claro que tenemos cara de perdedor Es que llevamos ocho años perdiendo Y aparte De manera ridícula Que estamos a puntito Que estamos cerca Sí Que confío en esto Sí Que creo en Xavi Sí Que creo en el proyecto Sí Pero tengo ganas de ganar Y venir aquí Y decir He ganado en Europa Y a mí nadie me llama perdedor ¿Qué tal familia del chiringuito? Estaréis conmigo De que el Barça Tiene la mejor plantilla De la Liga ¡Al loro! Y seguramente Yo creo que entre las dos Tres mejores plantillas De los dos Sí, la respuesta es sí Algunos diréis A ver Jota ¿Qué es lo de cada año? Tío Que te ilusión El Barça ha vuelto Sí, sí Y la Liga ¡Vamos Barça! Que los barzanistas Entra la ilusión esta Y luego Nada de nada He sentido vergüenza Este año es diferente Este año es diferente Porque tenemos Realmente pienso La mejor plantilla Los fichajes que hemos hecho Dele van dos Gracias De que si Va a venir Marcos Alonso Me estoy dejando Porque es que hay tantos fichajes Tantísimos fichajes Que hemos hecho El mejor Barça De los últimos años Si encima le sumas A la mejor versión de Pérez De Arsufa De los jugadores de casa Como Gabi Araújo Etcétera Es el mejor Barça De la última década Y claro que estoy ilusionado Y muchísimo Porque durante la pretemporada Lo hemos visto Es un Barça Que asusta Y digo asusta Porque desde Madrid A mi me entra un olor Por aquí la ventana De que hay miedo De que hay pánico Porque sabéis Que se viene El nuevo Barça Los que hace tres semanas Deciden Que el Barça no va a poder subir Es que el Barça no va a poder fichar Es que el Barça va a ser otra vez una ruina Pues se acabó Con las palancas Hemos activado tres Y tenemos un super Barça Y desde Madrid Mierito Pánico Y es normal Os digo una cosa Madridistas Tendríais que dar gracias a Laporta Porque gracias a Laporta Y gracias al Barça Esta liga vuelve a interesar Esta liga vuelve a ser La mejor liga del mundo Porque si fuera por Chouameni O por Mbappé Este año sí Este año Los del Barça Nos vamos a pasar bien Empieza el chiringuito Hablar de Negreira hoy Hablar de Negreira hoy Hablar de Negreira hoy Cuando os han ayudado durante 70 años Y nos han ayudado todo el partido Hablar de Negreira hoy Morro tenéis Que morro tenéis Que morro tenéis Poca vergüenza Hablar de Negreira Cuando se ha pasado toda la eliminatoria Ayudándonos Jota, venga, elige El actual campeón de la Champions Golden Boy, futuro Balón de Oro Bellingham o Gabi A ver, Bellingham o Joao Félix Joao Félix La futura estrella del fútbol mundial Y por último, Bellingham o Fermín López Creo que Fermín en dos ratitos ha demostrado que va a ser mejor jugador que Bellingham Jota, venga, elige Bellingham o De Jong Futuro Balón de Oro, Frenkie de Jong Bellingham o Gundogan El actual campeón de la Champions, Gundogan Bellingham o Pedri Golden Boy, futuro Balón de Oro, Pedri Bellingham o Gabi Gabi se lo comió Bellingham o Joao Félix Joao Félix Bellingham o La Minya Mal La futura estrella del fútbol mundial, La Minya Mal Y por último, Bellingham o Fermín López Creo que Fermín en dos ratitos ha demostrado que va a ser mejor jugador que Bellingham Jota, Jota Otra vez, ¿no? No, no, otro desastre Esta vez en Montjuic Como el Granal, ¿eh? Que no sé qué es Pero ¿estás fastidiado o no? Sí, estoy pidiendo una manera al fútbol, tío, no creo ¿Te debería de emitir Xavi o cómo lo ves? No me ha quedado... ¿Estás olvidando el fútbol ahora? Sí, estoy olvidando todo lo que le hace Ya no te hace feliz el Barça Pues no, por desgracia hace mucho que no Hace mucho que no